Una persecución policial que se extendió por más de 20 kilómetros desde la parroquia La Paz en Carchi hasta Piquiucho en el límite provincial con Inbabura, permitió la captura de una camioneta de placas ecuatorianas que en su interior llevaba 140 kilos de clorhidrato de cocaína. Y al ser la inspección ya nos dimos cuenta del porqué de la fuga, ya que al ser revisado dicho vehículo se encontró una caleta en donde se descubrió los 140 paquetes de cocaína. Los controles policiales permitieron además la incautación de 30 kilos de una de las drogas más costosas y adictivas como es la heroína, que en esta ocasión intentaron ingresar al país en 3.000 cápsulas ocultas en las puertas de un vehículo particular ocupado por dos ecuatorianos. Representa un importante golpe a las redes del narcotráfico dedicadas a la producción, tráfico y expendio de la heroína. La droga proviene de Colombia, por ello la fuerza pública del vecino país incrementa sus controles en los más de 30 pasos localizados a lo largo del cordón fronterizo, con resultados positivos. Es capturado un sujeto de origen ecuatoriano, el cual transportaba en un vehículo tipo piallo 53 kilos de clorhidrato de cocaína. Otro ecuatoriano fue detenido en Nariño, acusado de liderar un grupo delictivo dedicado a la extorsión y secuestro en la frontera.